hola amigos para que te hace un vídeo se puede darles si están utilizando whatsapp en windows 10 y pues ahora les apareció una pantalla acá en medio diciendo que necesitan actualizar para poder utilizar whatsapp de nuevo y pues cuando le dan clic lo lleva a la tienda oficial y sólo los aparece abrir y le damos a abrir y lo vuelva a llevar a la misma página donde nos aparece actualizar y pues tal vez usted ya también desinstalaron whatsapp y lo vieron a instalar y les dio el mismo problema bueno quiero mostrarles cómo solucionarlo pero también podemos usar esta opción de whatsapp beta beta también no funciona igual pero si quieren la versión oficial que sería ésta vamos a hacer estos pasos lo primero vamos a hacer nos vamos a ir a la carpeta de archivos luego lo vamos a ir a esto son donde se mostrar yo lo vamos a seguir acá donde dice ocultar archivos o ocultar archivos vamos a a marcarlo yo ya lo tengo marcado luego lo vamos a ir a disco local se entramos estando acá lo vamos a ir a usuarios bueno a mi computadora aparece nada más como pc a usted posiblemente la pareja con un nombre bueno vamos a entrar acá o como se llame su computadora vamos a ir a esta carpeta donde dice app data luego lo vamos a ir acá donde dice local nos vamos a ir hasta donde se encuentra whatsapp entramos y acá posiblemente a ustedes les aparezcan varios archivos unas carpetas con números de actualización que van a hacer van a tratar de borrar todos los archivos todo lo que se encuentra acá dándole dándole bueno esto podría ser una por una dándole clic derecho dándole perdón dando borrar 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 borran todo lo que está acá y luego pues cierran la ventana borrar y se van a la tienda en la tienda le dan abrir y si no les abre whatsapp tienen que ir acá donde está el icono de estar o windows y de entrada acá se van perdón se van acá donde está whatsapp le dan clic derecho y le dan desinstalar luego regresan a la página oficial de microsoft a la tienda perdón y le dan bajar o adquirir y luego tiene que funcionar el whatsapp correctamente bueno espero que les haya sido el video y luego